A esta hora nos unimos nuevamente a los hechos, a los actos, al sentimiento del pueblo venezolano con su máximo líder a nueve años de su pase a la eternidad. Vamos de inmediato al Cuartel de la Montaña. Así es, a esta hora establecemos el contacto informativo desde el Cuartel de la Montaña para dar cobertura a la conmemoración de los nueve años de la siembra del comandante eterno y supremo de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías. En este momento se realiza el ritual indígena del pueblo Cariña Aremichón. Escuchemos parte de la actividad. ¡Gracias! Observan ustedes entonces parte del ritual indígena del pueblo Cariña Aremichón en homenaje al comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. A nueve años de la siembra del comandante eterno y supremo de la revolución. En esta actividad están presentes familiares y amigos del comandante eterno y supremo de la revolución, así como también miembros del gabinete ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Están presentes en esta actividad donde han venido a rendir tributo al líder supremo de la revolución, un hombre multifacético que además durante toda su vida fue militar, político, estadista, comunicador, internacionalista, docente, analista político y gran visionario. Quien ocupó la presidencia de Venezuela desde 1999 hasta el año 2013, tras librar una dura batalla contra el cáncer. Ven ustedes entonces el desarrollo de esta actividad en la que se le rinde homenaje al comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Entre los logros del comandante de la revolución está que rescató la identidad nacional e impartió su lucha por la defensa de los más desasistidos. Centró sus políticas en implementar una serie de proyectos sociales a favor del pueblo venezolano. Durante su mandato presidencial se nacionalizaron industrias básicas estratégicas para el desarrollo del país. Asimismo se creó los consejos comunales y grandes programas sociales como las misiones bolivarianas, teniendo como prioridad la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Los pueblos indígenas también fueron reconocidos en nuestra constitución y además también fueron incorporados al Parlamento Nacional. El día de hoy estos pueblos indígenas rinden homenajes al comandante eterno y supremo de la revolución por todos esos logros y esas luchas en las que fueron reivindicados y que hoy en día en Venezuela son reconocidos, tienen derechos y por supuesto ocupan cargos de importancia. Ven entonces ustedes el desarrollo de esta importante actividad. Ya se ha organizado una serie de homenajes a lo largo de todo el día en los cuales han participado niños, personas adultas quienes han venido desde muy temprano precisamente a rendir tributo a este lugar con distintas actividades recreativas, culturales y formativas que se desarrollan desde el cuartel de la montaña. Hay una extensa programación, diversas autoridades están previsto que acudan a este lugar también a participar y a rendir homenajes. Sigamos escuchando parte del desarrollo de esta actividad. Gracias. 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 Alera Mora. Canto a los versos feministas de Lidafranco Farías. Ana Enriqueta Terán, que nunca se ha retirado. Nombró a Jocpín en la poesía de las cosas olvidadas por un viajero enlutado al que llamo Alí Lameda. Nombramos una balada de algún prisionero insomnio, la canta Leoncio Martínez, convirtiéndola en dibujos. Canto a los pasos vivientes de Carlos Augusto León y al fuego de Ramos Sucre en sus versos, en sus formas. Nombró a huéspedes del tiempo, la imagen de Edmundo Aray, en el cielo contramaestre, en el mar Capolicán. Vigilante en la costa, nombro a Cruz Almerón, nombro a Ludovico y su revolución. Somos vida y alegría, y al serlo, nombro al destino. Nombro a la patria, al futuro, nombro a Araujo y a Arjimiro. También te nombro, Caneo, Irán y Serrano, Osvaldo Antonio González, Blasperoso Naveda, Oscar Rodríguez. Nombro y creo en la poesía. Te nombro y creo en ti, que amas a Venezuela, como el amor nuestro Alí. Nombro al hombre, la mujer, a los niños, a la aurora. Nombro el humor y el amor de nuestro Aquiles Nazoa. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, corazón solidario, mano amigable. Cuando lo nombro, también me aturdo y lloro, por nuestro principal recurso natural, no renovable. Cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a soledad con su ramo de rosas. Y un vuelo triunfal de mariposas, sobre un pueblo que canta en sol mayor. Sobre un pueblo que canta en sol mayor. Nombro a la piel florecida de mi tierra, y a la paz sustentada en el arado. Nombro el camino donde floreció la esperanza, el por ahora, el para siempre, de nuestro poeta Hugo Chávez. Y a la espiga besada por un viento latinoamericano. Nombro el camino donde floreció la esperanza, el por ahora, el por ahora, el por ahora, el por ahora. Nombro el camino donde floreció la esperanza, el por ahora, el por ahora, el por ahora. Nombro la poesía de Alí I por parte de su sobrino, Alí Alejandro I. El por ahora, en todos los rincones del país, en pueblos, ciudades, barrios, escuelas, hogares y también en la iglesia. Los corazones cristianos más valientes asumieron el legado antiimperialista de Jesús y acompañaron la gesta histórica del comandante desde la fe. Hoy compartimos con uno de esos cristianos valientes, el Padre Numa, este sincero homenaje a nuestro líder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a proclamar, a iluminar este momento con un trozo del Evangelio de San Mateo, capítulo 10. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo les dijo Jesús, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme, no es digno de mí. Quien se aferre a la vida, la perderá. Quien la pierda por mí, la conservará. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanos, nueve años hace que vivimos ese momento tan doloroso de perder a un amigo, de perder al amigo eterno. Yo quiero hacer referencia a ese amigo eterno desde este evangelio. Jesús, cuando nos deja esta palabra así, que cae dura, cae fuerte. Porque dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino división. Bueno, y cualquiera dice, y entonces, ¿cómo es esto, Jesús? No te entiendo. Claro, Él venía a enseñarnos un modo nuevo de vivir. Él venía a traernos un proyecto incluyente donde todos tuvieran igualdad de oportunidades. Él venía en medio de un pueblo que estaba siendo excluido profundamente y, diríamos, pisoteado por una burguesía pequeñísima que los oprimía, junto con el Imperio Romano. ¿Qué sucede? Jesús es claro y les advierte, miren, el que asuma este proyecto, lo que le viene es adversidad. Lo que va a tener es problemas, lo que va a tener es dificultades. No le va a ser fácil. Se van a enemistar, se va a poner el padre contra el hijo, se van a dividir entre familia y eso lo hemos escuchado también nosotros hoy. Si no lo han oído ustedes, por hacer opciones, por tomar opción en favor de los excluidos, por ponerse del lado de los que no cuentan. Ese fue el proyecto del comandante Chávez. Él entendió el cristianismo desde ahí. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Jesús. ¿Quién dijo que iba a ser fácil el reino de Dios en la tierra? Ahí estamos luchando todavía. Ahí estamos luchando desde la misma iglesia. Desde dentro de la misma iglesia, ¿cuántas fuerzas se oponen al proyecto de Jesús? Porque es incómodo, porque genera compromiso, porque ser cristiano es exigente, exige bajarse de las comodidades para ponerse a caminar a pie descalzo con el pueblo, con los pueblos, con los excluidos. Eso mismo entendió el comandante Chávez desde su proyecto revolucionario. Es que todo proyecto así es revolucionario. Y se convierte en dificultad. Por eso Jesús también en el evangelio que acabamos de escuchar, nos dice, después de dejarnos pasmados con este mensaje, termina diciendo, quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Es decir, lo que viene es cruz, lo que viene es dificultades. Van a tener adversidades, pero van a vencer. Él al final nos terminará diciendo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Yo no sé por qué nos acobardamos muchas veces. Cuando precisamente nos tendríamos que preocupar es cuando no pase nada. Cuando ya no haya adversarios, cuando ya nadie critique, cuando ya nadie diga nada de qué está pasando con el proyecto bolivariano, socialista, que nos dejó el comandante Chávez como proyecto para Venezuela. Eso sí nos tendría que preocupar. ¿Qué pasó? ¿Nos amoldamos? No. Hoy Jesús nos dice, quien se aferre a la vida, la perderá. Quien la pierda por mí, la conservará. Quien pierda la vida por el proyecto de Jesús, que no es otra cosa que ponerse del lado de los oprimidos y de los que sufren, ponerse del lado de los indígenas. Ahí tenemos a nuestros hermanos indígenas. ¿Qué es esto tan hermoso? El que nos dieron, tomados de la mano. No sé si se dieron cuenta, tomados de la mano. Siempre oraron tomados de la mano. Unidos. Porque solamente unidos es como lograremos alcanzar los objetivos de un legado que nos entregó el comandante Chávez. Por eso, hermanos y hermanas, no nos preocupemos cuando se generen las divisiones. Luchemos para que desaparezcan. Luchemos por convencer a la gente de que hay que unirse para el bien común. Pero si, sin embargo, y a pesar de, continúan las adversidades, no nos preocupemos por las adversidades. Que a la adversidad no se le teme, a la adversidad se le enfrenta. Que así sea. Gracias. 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 Chávez. Gracias. 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 Salí primera. En esta ocasión, despertar de la historia. Descanse en paz. Amén. 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 Oh. Amén. 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 El de caballos, la historia dormía y se despertó. El de caballos, la historia dormía y se despertó. El de caballos, la historia dormía y se despertó. El de caballos, la historia dormía y se despertó. Soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. Y quiero que nos acompañen con esas palmitas pues, porque Chávez nos enseñó a hacer alegría, amor. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? Y cuál paz, si quieres dejar al mundo como está. Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana, la humanidad. Nosotros hagamos la historia y otros las escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar, buscar la lucha dentro por transformar al mundo significa... Amor y cantamos juntos. Ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana, la humanidad. Ayúdenla. Nosotros hagamos la historia y otros la escriban en un mundo mejor. Y otros la escriban en un mundo mejor. Buscar, buscar, buscar la lucha dentro por transformar al mundo significa... Amor Chávez, ayúdenla, ayúdenla. Que sea humana, la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana, la humanidad. ¡Viva Chávez! Chávez en canción, Chávez en amor. Muchas gracias. ¡Viva Chávez! 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 Mira que es mucho el sufrir Mira que pesa el sufrir Arriba, deja a la mujer preñada Abajo está la ciudad Y se pierde en su maraña Hoy es lo mismo que ayer Es su vida sin mañana Y si se oye la lluvia En los techos de cartón Qué triste vive mi gente En las casas de cartón Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Por eso Qué tristes Viven los niños En las casas de cartón Ahí cae la lluvia Viene bien el sufrimiento Pero si la lluvia pasa ¿Cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Qué triste viven los niños En las casas de cartón Qué alegre Qué alegre Viven los perros Casa del explotador Viven los perros Usted no lo va a creer Pero hay escuelas de perros Mil están en las casas de cartón Pa' que no muerdan los diarios Pero el patrón Hace años, muchos años Que está mordiendo al obrero En las casas de cartón Qué triste se oye la lluvia En las casas de cartón Qué lejos pasa la esperanza En los techos de cartón ¡Ya mantiene, sigue! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! ¡Ya mantiene, sigue! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! Continúa entonces el desarrollo De este acto conmemorativo De los nueve años De la siembra Del comandante eterno y supremo De la revolución bolivariana Como pueden observar en este momento Autoridades del gobierno nacional Ministros, vicepresidentes sectoriales Gobernadores, alcaldes También están presentes en esta actividad Para rendir tributo Al comandante de la revolución bolivariana Hay que destacar también Que el día de ayer La asamblea nacional También aprobó un acuerdo En homenaje al día de la revolución Donde los diputados expresaron Que comandante Chávez Será recordado por la valentía Con la que enfrentó Al más poderoso y brutal imperio Que haya conocido la humanidad Por la fuerza con la que levantó La propuesta de un mundo multipolar Y la unidad de los pueblos de América Continúa el desarrollo De esta actividad En la orilla están Secándose al sol Pronto sonarán Siento un gran dolor En el costillar Se afloja el tambor Y es por la humedad Fuego con llanto es vapor Vapor con viento no está Se va Como lluvia volverá Para comenzar Para comenzar La siembra Focoros que esa madera barder Ya yo pásame los focoros Que esa candela barder Ese fuego alumbrará el camino Pa' donde habrá que coger Pa' donde va a ser Cantar y cantar Hasta que la vida Se vuelva un cantar Y nuestro combate Una sola canción Porque esa madera No sirve pa' guacal Porque esa madera Es puro corazón Porque esa madera Es puro corazón Porque esa madera No sirve pa' guacal La blanca La blanca Madera olorosa A jazmín café Madera preciosa Preciosa madera Madera esperanza Madera canción Haremos una mano Haremos una mano Con esa madera Para golpear bien fuerte A quien desde siempre A quien desde siempre Golpea Y golpea Nos golpea Tint marín Tint marín que arda la candela Tint marín contra la humedad Tint marín que arda la candela Tint marín contra la humedad Muchachos tambor Manos quitiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar Muchachos tambor Manos quitiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar Tint marín que arda la candela Tint marín que arda la candela Tint marín contra la humedad Muchachos tambor Manos quitiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar Muchachos tambor Manos quitiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar Tint marín que arda la candela Tint marín contra la humedad Tint marín que arda la candela Tint marín contra la humedad Muchachos tambor Manos quitiplas Solo se mojaron Vuelven a sonar, muchachos tambor, manos pitiplas, solo se mojaron, vuelven a sonar Solo se mojaron y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad Solo se mojaron y en la orilla están, secándose al sol, pronto sonarán Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad Invitamos a todo el público presente a acompañarnos en La Salva A acompañarnos nuestro comandante eterno Hugo Chávez Desde el Cañón, ubicado en el área externa del cuartel Así que vamos a iniciar la salida hacia La Salva ordenadamente Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en la conmemoración de los nueve años de la siembra de nuestro comandante Chávez Ven ustedes entonces el desarrollo de esta actividad Un acto en homenaje al comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Y en el día de hoy se cumplen exactamente nueve años desde su paso a la inmortalidad En esta actividad están presentes autoridades del gobierno nacional Así como también pueblos indígenas, están presentes familiares Y personas más allegadas al comandante eterno y supremo de la revolución Están presentes en esta actividad Una actividad cargada de canto, una actividad cargada de mucho afecto, de mucho amor, de mucha estima Cada una de las personas que han llegado hasta este espacio desde muy temprano Han traído flores, rosas al comandante eterno y supremo de la revolución Han venido con camisas alusivas al líder de la revolución bolivariana También se han hecho entregas de ofrendas florales Y de distintos símbolos que además recuerdan al líder de la revolución bolivariana Son muchas las facetas en las que podemos recordar al comandante Chávez Pues era un militar patriota, un líder humanista, un hombre visionario Que llegó al poder con un proyecto de país Pero también con las ganas de resaltar el proyecto ideado por el libertador Simón Bolívar Como les decíamos, desde muy temprano se han desarrollado diversas actividades en este espacio Actividades recreativas, culturales, deportivas Con niños, jóvenes, personas adultas Quienes han estado participando de estas actividades Porque recuerdan al comandante Chávez como un líder revolucionario Que continúa presente, que está su proyecto vigente Pasa el tiempo y continúan las ideas del comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana Y se hacen en nuestro país Se continúa ese legado gracias a precisamente la dirección del presidente constitucional De la República Bolivariana de Venezuela A Nicolás Maduro Moros, quienes han seguido esas ideas y esos proyectos del comandante eterno y supremo De la revolución bolivariana Entre las actividades que se realizaron el día de hoy También estuvo un ritual por parte de los pueblos indígenas Quienes con sus oraciones Quienes también con esas muestras de afecto y de cariño Rindieron tributo al hombre más importante de nuestro país en el último siglo Y que ha dejado un legado importante No solamente en la memoria, en la conciencia del pueblo venezolano Sino también en cada una de esas obras y esos proyectos sociales Que hoy en día se continúan vigentes Como son la gran misión Vivienda Venezuela Como son las misiones educativas Que han logrado importantes avances para nuestro país Avances en materia de erradicar lo que es el analfabetismo Se han logrado importantes avances también en materia de leyes Y de proyectos que se desarrollan actualmente en nuestro país Y que fueron ideas El comandante Chávez dejó un proyecto, dejó el plan de la patria Dejó el libro azul y continúan esas ideas desarrollándose en nuestro país Gracias a la voluntad política del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros Y también pues precisamente al pueblo revolucionario Que continúa precisamente el legado de la revolución bolivariana Continúa respaldando popularmente esta revolución que tiene más de 20 años Y que por supuesto ha dado importantes resultados a nuestro país Y al pueblo de Venezuela Que continúa dando su respaldo a esta revolución bolivariana Hay que destacar también que esto ha sido un acto lleno de amor Ha sido un acto en armonía Ha sido un acto cargado de paz Es un acto bastante ameno Que por supuesto cargado de una importancia cultural De todo lo que tiene que ver con estos ritmos musicales Propios de nuestro pueblo venezolano Y que se han estado desarrollando a lo largo de este día Para rindir tributo al comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana En este momento las autoridades precisamente van saliendo Desde el espacio del cuartel de la montaña Hacia donde se realiza Como todos los días a las 4 y 25 de la tarde El disparo, esta salva de cañón En homenaje al líder eterno y supremo de la revolución bolivariana Recordemos que esto se hace para recordar Precisamente en el momento en el que el comandante eterno y supremo de la revolución Partió hacia la inmortalidad Distintas autoridades, se encuentran presentes vicepresidentes sectoriales Ministros de distintas áreas de nuestro país Diputados también están presentes en esta actividad Los pueblos indígenas, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela También ha dicho presente en este lugar Con esas ofrendas, con esos retratos Con todas esas muestras de cariño También han acudido a este espacio A rendir tributo al líder de la revolución bolivariana Al comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Frías Decíamos que entre los logros más importantes Que obtuvo el comandante Chávez Fue que logró rescatar la identidad nacional E impartió su lucha por la defensa de los más desasistidos Centró sus políticas en implementar una serie de proyectos sociales En favor del pueblo venezolano Durante su mandato presidencial Se nacionalizaron industrias básicas y estratégicas Para el desarrollo del país Asimismo se creó los consejos comunales Y grandes programas sociales como las misiones bolivarianas Teniendo como prioridad la alimentación La vivienda, la educación Y la salud del pueblo venezolano El comandante eterno y supremo de la revolución Siempre priorizando la inversión social Siempre priorizando los temas Que por supuesto Estaban en atención al pueblo venezolano En atención a la población más desfavorecida Pues por supuesto El comandante eterno y supremo de la revolución bolivariana Ideó desde su llegada al poder Distintos planes y proyectos que continúan A pesar del sabotaje A pesar de la guerra económica A pesar del bloqueo criminal Que se ha ceñido contra nuestro país Por supuesto continúa El gobierno revolucionario avanzando en las áreas sociales Y por supuesto garantizando La protección del pueblo venezolano Un pueblo que no se rinde Un pueblo que continúa Ese legado de la revolución bolivariana Y que por supuesto Quedó sembrado en su memoria En su conciencia Cada uno de esos ideales Del comandante eterno y supremo de la revolución Que marcó por supuesto Por su humanismo Que lo marcó al pueblo venezolano Por su humildad Que marcó al pueblo venezolano Por cada una de sus facetas Su carisma Todo lo que el pueblo Y lo que el comandante eterno y supremo de la revolución Hugo Rafael Chávez Frías Sembró en todos estos años En el pueblo venezolano Dando a conocer sus derechos Explicándole al pueblo venezolano Las garantías Y todos estos derechos Que tenían Y que por supuesto El pueblo no conocía Porque esos derechos Anteriormente Eran violentados Fue el comandante Chávez Quien destapó Quien abrió los ojos Del pueblo venezolano Y que hoy en día Reconocen Sus derechos Y por supuesto Cada una de las personas Que hacen vida En nuestro país Son personas Que tienen oportunidades En lo político Que tienen oportunidades En lo deportivo En lo social En las distintas actividades Que desarrolla El gobierno nacional Y que por supuesto Cuenta Con una inversión social Para la cual el estado venezolano Ha dado prioridad Ven ustedes entonces El desarrollo De esta actividad Distintas autoridades Ministros del poder popular Para distintas áreas De nuestro país Vicepresidentes sectoriales También están presentes En este acto Para rendir tributo Al líder eterno Y supremo De la revolución bolivariana Al poder popular En las distintas expresiones Y sus organizaciones Están presentes también En este lugar Desde muy temprano Rindiendo tributo Al líder de la revolución bolivariana Con distintas actividades Con música Con canto Con distintas Muestras de cariño Han traído Ofrendas florales Han traído Distintos símbolos Que les recuerdan Lo que ha sido El logro Lo que ha sido Esos años de lucha Que tuvo El comandante eterno Y supremo De la revolución Y que por supuesto Continúa Desarrollándose En nuestro país Vemos entonces El desarrollo De esta actividad Está arreglándose Todo para que precisamente Pueda desarrollarse El disparo Esta salva de cañón En homenaje Al comandante eterno Y supremo De la revolución Un hombre Multifacético Militar Político Estadista Comunicador Internacionalista Docente Analista político Y gran visionario Así es recordado El comandante eterno Y supremo De la revolución bolivariana El pueblo venezolano Lo recuerda De esa manera Y por eso rinden Tributo El día de hoy El pueblo venezolano Por supuesto Recordando Esos ideales Del comandante eterno Y supremo De la revolución Como les decíamos Desde muy temprano Se desarrollan Diversas actividades En este espacio Para recordar Al comandante De la revolución bolivariana Más temprano El día de ayer También se desarrolló Desde los espacios De la asamblea nacional Una sesión ordinaria Donde precisamente También aprobaron Un acuerdo En homenaje Al comandante eterno Y supremo De la revolución Y recordaron Esas luchas Que tuvo El comandante Chávez Y que por supuesto Cómo se enfrentó A el imperialismo Norteamericano Cómo se enfrentó A todo este Bloqueo imperial Que desde hace muchos años Se ha desarrollado En contra de nuestro país Pero que por supuesto Salió victorioso Hay que destacar También la valentía Del pueblo venezolano El amor Con el que Por supuesto Ha venido A este lugar A rendir tributo Al comandante eterno Y supremo De la revolución bolivariana Hay que decir también Que se han desarrollado Diversas actividades culturales Entre ellas Cantos Esta actividad Está abierta al público Para que desde muy temprano Y durante varios días Se van a realizar Una serie de actividades En este espacio Para rendir tributo Al comandante eterno Y supremo De la revolución bolivariana Logra su gran objetivo Llegar a la presidencia Y en la segunda semana De abril del 2002 La conspiración Le acecha Le dan un golpe de estado Que por un lazo de tres días Lo saque la presidencia Bueno Alejandro I Un placer Estamos aquí como cantores Como cultores Hacedores de cultura Creo que es importante Que nosotros Sigamos Amplificando Lo que es la cultura chavista Lo decía un amigo Comunicador popular Que Chávez no es una efeméride Chávez es una forma de ser Y es lo que nosotros Hemos venido a decir Aquí el día de hoy Es ser cada día Más humano Es ser cada día Más solidario Con las personas Es amar cada día A esta patria Que tanto nos necesita Es luchar Todos los días Por mejorar En las condiciones de vida De nuestro pueblo Y por supuesto Preservar la vida Para el futuro Eso sintetiza Lo que es Chávez Chávez amalgamó Tres aspectos importantísimos La historia Nos trajo a Bolívar A este tiempo Nos dio el socialismo Como una opción Para construir Esta sociedad que tenemos Y por supuesto La espiritualidad Él no negó Su condición de cristiano Y por eso Lo amplificó Maravillosamente Nosotros Lo amamos muchísimo Y desde la canción Desde la cultura Desde este que hacer Podemos decir Que nosotros Estamos tratando De amplificar La cultura chavista Para este pueblo Este ha sido un acto Cargado de mucha expresión Cultural No solamente Por los cantos No solamente Por esas expresiones De cariño Que hemos visto En fotografías En camisetas Cada una de las personas Que han venido a este lugar Han venido a mostrar Ese afecto Al comandante eterno Y supremo De la revolución ¿Qué cree usted Que dejó sembrado El comandante Para que esas personas El día de hoy Acudan Y tengan Y rescaten Esos símbolos Que el día de hoy presentan Chávez dio la posibilidad De que cualquiera En este país Siempre y cuando Ame la patria Para asumir Ese liderazgo ¿No? Eso lo hizo Chávez Chávez Un zambo Que se hizo presidente Eso rompió Con los esquemas Y los estereotipos Que lamentándolo mucho La industria dominante El hegemón De la industria Del entretenimiento mundial Nos había dicho Tienes que venir De cuna de rico Tienes que venir Con cucharas de oro En la boca Para poder Asumir el liderazgo Y fíjate que Chávez No, Chávez rompió con eso ¿Por qué? Porque Chávez Al decir Chávez Todo un pueblo Que se hizo gobierno Y él Esa demostración Es espontánea De la gente Que sigue llevándolo En su pecho En las camisetas Se lo tatúa En el cuerpo Esos ojitos maravillosos Que nos siguen iluminando Forma parte De esa ideología Y Chávez está En los altares Chávez está No como un dios Chávez está En el olimpo Del imaginario De este pueblo Así como Bolívar Así como Zamora Simón Rodríguez Nuestro Alí Primera Creo que Chávez Está ahí con ellos Y nos está bendiciendo Siempre por supuesto Con la bendición De nuestro dios Ese dios heredado Que vino desde la colonia Pero que es un dios bueno Y yo estoy seguro Que nos seguirá acompañando En este camino Que Chávez nos dejó Muchísimas gracias Bien, han declaraciones De Alejandro Primera También presente En esta actividad Donde se le ha rendido Tributo Al comandante eterno Y supremo De la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías Continúan desarrollándose Las actividades Se aproxima la hora Recordemos que a las 4 y 25 Exactamente Se desarrolla La salva de cañón En homenaje Al comandante eterno Y supremo De la revolución bolivariana En este momento Vemos homenajes militares Que también Se desarrollan Como parte De esta actividad Que se realiza Todos los días Para recordar El momento En el que Comandante eterno Y supremo De la revolución Partió a la inmortalidad Observan entonces Ustedes El desarrollo De esta importante Autoridad También Han venido A rendir Tributo Al comandante De los 9 años Soberano Empieza Mantenimiento Al cañón Mantenimiento Al cañón Mantenimiento Al cañón Listo Empieza Cargar El cañón Esta salva De cañón Representa Un acto De memoria Pública Para recordarle A Venezuela Y al mundo El pensamiento Bolivariano Revolucionario Socialista Chavista Y antiimperialista Que nos Legó El comandante Supremo De la revolución Bolivariana Hoy Al escuchar El estruendo Y observar Su llamarada Debemos reafirmar Que La patria Sigue Mi Comandante Cañón Cañón Cargado Listo Tirón Preparar El tiro En honor A nuestro Comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana Venezuela Y el mundo Listo Tirón Fuego Independencia Y patria Socialista ¡Viviremos y deseamos! Chávez vive ¡Carajo! ¡La patria Sigue! Piezas Mantenimiento Al cañón ¡Listo! ¡Piezas! ¡Fuera De acción! Piezas All'interior Del quartier De la montaña De frente ¡Ale! El desarrollo De esta actividad Ha culminado La salva De cañón En homenaje Al líder Eterno Partió a la inmortalidad Es parte De la actividad Que se ha desarrollado Desde tempranas Horas de la mañana Con actividades Culturales Recreativas Deportivas Que han estado Presentes En este lugar Para precisamente Rendir tributo Al comandante Eterno Y supremo De la revolución Vamos a conversar En este momento Con el ministro Del poder popular Para el turismo Alipadrón Para que nos comente La importancia Y además Ese legado Que dejó El comandante Eterno Y supremo De la revolución En este aspecto Si bueno Estamos aquí En estos nueve años De la hacienda Del comandante Eterno Y bueno Profundamente Comprometidos Con su legado Solo en Venezuela En el mundo Pero Se hizo sentir Y su ejemplo Lo siguen Los pueblos Los pueblos Que buscan La liberación Y que cada día Nos comprometemos Más con ese legado El legado De la revolución Bolivariana Es el legado Que tiene que ver Con las luchas Populares Las luchas De los pueblos Por la búsqueda De un mundo mejor El mundo posible Estamos aquí Pues De verdad Siempre Cada año Que venimos aquí A parte de las montañas Sentimos La energía Del comandante En este espacio Así como la energía Que se siente Para la vida El presidente Chávez Están hoy presentes Y seguirán Por siempre De verdad que Bueno Un año más Un año más De la siembra eterna La siembra Evolucionaria El presidente Bien Apreciaban ustedes El desarrollo De las actividades Desde el 4F Acá en la parroquia 23 de enero De Caracas Con esa salva De cañón Que se escucha Ininterrumpidamente Todas las tardes A las 4 y 25 minutos De la tarde Hora Del cambio De paisaje Del líder eterno De la revolución Bolivariana Hugo Chávez Y que desde el 6 de marzo Desde el cielo De Caracas Retumba En homenaje A ese hombre Que sin duda Cambió la historia De nuestro país Agradecemos A Maysberg Patricia A Bolívar Quien ha estado Desde horas de la mañana En el cuartel 4F Para dar cobertura De este hermoso homenaje Que le rinden Familiares Amigos Compañeros De lucha Del presidente eterno Por supuesto También integrantes De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Presente Y por supuesto Autoridades del gobierno Nacional Rindiendo homenaje A ese gran hombre Visionario Al presidente eterno El presidente pueblo El presidente soldado A 9 años Del cambio De paisaje Y de la siembra Del comandante supremo De la revolución Bolivariana Nosotros vamos a establecer Una pausa Y estaremos atentos A otras informaciones De la revolución